¡Feliz cumpleaños, Laurita! ¡Vengan los aplausos para Laura, señores! ¡Feliz cumpleaños!」 ¡Vengan por aquí, Laurita! ¡Vengan por aquí, Laurita! ¡Señores, vengan los aplausos para la reina! ¡Vengan por aquí, Laurita! ¡Vengan por aquí! Y que se puso los aplausos para Laura Feliz cumpleaños, Laurita Y con mucho amor de parte de tu hermana Beatriz Y tu mamacita Magali, con mucho amor a ti Que linda es esta, ay que linda es la Laurita En que vengo a saludarte Míralos a todos, Laura Venimos todos con gusto Y con mucho placer Laura, venimos a felicitarte Más bien, dígame Magali, podemos despeinarlo un momentito a la cumpleañera A ver, vamos a despeinarlo un momentito Y oigan los aplausos señores, Laurita Ay, de la fila del bautizo Y cantaron los cerro y señores Y como que ya le viene cayendo ahí las nochecitas con la cumpleañera De la vida del día dos y Dios Hoy por ser, Laurita, tus once añitos, tus once adrines Te deseamos mucha felicidad Y oigan los aplausos ahí con el santo Que le cantamos las felicidades, señores Nos ponemos de pie a todo el mundo Nos ponemos de pie a todo el mundo y le cantamos a la cuenta de tres Y se dice Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, Laura, feliz cumpleaños, Laurita Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Y para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra dirección en esta ofrenda musical Venga Que lleva el color de la familia, cantadora Laurita La que tomo, dice Felicidades, felicidades Más o menos el coro, va A ver, que se escuche fuerte, dice Felicidades, felicidades Que tengas dicha Toda la vida Y que diga la cumpleaños Que hacemos tránsula por la vida Y que diga la vida Que diga señores Buenas noches Bienvenidos Mucho gusto Pueden tomar asiento, muchachos Laurita, feliz cumpleaños Felices son, señorita Laurita Y recibe, pues, así como quien dice Recibe teniendo salud de cumpleaños Pues aquí de parte de toda la familia Y en especial de parte de tu hermana Beatriz Y tu mamacita Magali Y comprenderás, pues, así como quien dice Con mucho cariño No sé si es que Magalita Échale un abrazo fuerte a su niña Porque comprenderás Laura No importa, Laura Los años que pasen No importa, Laura Los años que cumplas Siempre a los ojos de mamá Siempre vas a ser su bebé Siempre serás su nenita Así que Magali Le cantamos A tu eterna Niña bonita Venga Para la niña de mis ojos Para mi eterna Niña bonita Le vas a cantar Magali Le cantamos a tu niña Le cantamos a tu mayor bendición Dice así Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después se la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Venga y cantamos a todos Ya cantamos Dice Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Echa de nado y que la ve Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Si un día se casas Si un día se casas a mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Y aquel hombre Que se la lleve Que tenga mucho cuidado Aquel que se la vaya a llevar Porque lo voy a vigilar mucho Dice Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Echa de nado y que la ve Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Mi niña bonita Déjale los aplausos Para Laurita Y que viva la cumpleaños Laurita Mucha felicidad Señores Y no sé Aquí con Magali Aquí con Beatriz No sé si es que si fuese Es así como quien dice Mucha molestia Y le pueden traer aquí A la cumpleaños Un vasito O una copita Con agua Tal vez con gaseosa Con chicha morada Tal vez con gelatina Tal vez con mazamorra Pero tráigale un vasito Una copita A la cumpleaños Porque dice que el día de hoy Laurita vamos a echarle Unos brindis Vamos a brindar Claro Laura Hoy brindamos Por ti Salud Salud Y señores Nos acompaña con las palmas Que se escuche la palma Dice Venga Que se escuche la palma Así es cierto Señores Y que se escuche la palma Allá por el fondo Allá por el fondo Están con los palmitos Aquí los con los pasitos Venga Que se escuche la palmita Uy Dios mío No está por el globo Importa Ay 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 Venga Que se escuche la palmita Pam Pam Señores Porque estamos de pieza Laura Salud por ti Salud contigo Laurita Y que Dios se escuche la palma Y que Dios te regale Mucha salud Nunca 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 había llorado Y menos Que se escuche la palma Que se escuche la palma Que se escuche la palma La hora La hora brindamos Fuerte Un aplauso para la cumplea Obviamente a la cumpleañera Por favor Laura Necesitamos que respondas Con la verdad Laura No lo sé Tal vez sí Tal vez no Quien sabe por ahí De casualidad Dime Laura La cumpleañera Y baila O no baila La cumplea Baila o no baila La cumpleañera Baila Sí La baila Señores Entonces Laura Viene el baile Laura vamos a hacer El bailecito Laura Lo haremos de la siguiente manera Primero Le vamos a retirar El sombrero Para que pueda bailar Más cómodamente Porque Dios mío Esto pesa Yo no sé Por qué lo harán Tan pesado Señores Como pese El sombrero Laura vamos a hacer El bailecito Laura vamos a hacer El bailecito Vamos a hacer De la siguiente manera Señores Vamos a bailar Todos Señores Vamos a bailar Todos Vamos a hacer Aquí una rueda Ok Hacemos una rueda La rueda va girando Va girando Y de uno en uno Van a ingresar A bailar Con la cumpleañera Magali Puede ser la primera A bailar con su niña Ok Magali Tú vas a bailar Unos 15 20 segundos Y luego escoges A la siguiente persona Y así sucesivamente Van a ir ingresando De uno en uno Así que invitamos A la cumpleañera Y a su mamacita Al centro De la pista de baile Y si es que lo tenemos Listo DJ Rápidamente Venga que suena Y dice Que comienza la fiesta Guarda señores Hacemos una ruedita Señores Hacemos una ruedita Y venga 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 que gire la ruedita Y la ruedita Y la ruedita Y la ruedita Venga que gire Que gire la rueda Dice Venga que gire la rueda Y que tienes cara Y que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen Que yo no fui Y tú me tienes que creer Hay la ruedita Hay la ruedita Hay la ruedita Y ya para el otro lado Pero 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 para el otro lado Y todo la gente ¿Quién pasa? ¿Quién ingresa? Cambio, cambio ¿Quién viene? Cambio, cambio ¿Quién viene a bailar? ¿Quién pasa a bailar? Beatriz, viene la hermana, y querida el saltas allá Si te vienen a comprar cositas malas Matando jugos a volar, y dices que ya fue No, 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 y yo no te dice ya Cambio, cambio, ¿quién ingresa? ¿Quién viene? La mamita, y la mamita, y la mamita Que siga, que siga, que siga, que siga la redita Que siga, que siga, que siga la redita Ay, mira muchacha que yo no fui Ay, a ti te dicen que yo lo vi Eso, ahí son puras cuentas de ella ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, hace feliz, dice Toma la que quita la marita para arriba ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Cambio, cambio Ahí, papito, con el papito ¿Quién sigue? 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 ¿Quién sigue Ay, mamá, que yo no fui Ay, mamá, que yo no fui Las amiguitas de BTC Ay, 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 yo no fui Ay, a ti le dicen que yo no fui Ay, a ti le dicen que yo no fui Y que viva la ura mía La ura mía, eso Toma la querida, la guarita, la guarita ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién pasa? Ve acá, muchuchito Esa, esa, esa Toma la querida, la guarita, la guarita Chiquita, chiquita, chiquita canta Chiquita, 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 chiquita Eso A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, aquí El comelón, el comelón Ese sigue comiendo Eso, porque rico Dice, a ver Ay, yo no te dicen por ahí Venga, tres, tres, dice Las mamitas arriba, las mamitas ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero no, 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 no Yo no fui Eh, los aplausos señores para ustedes Señores, nadie se sienta Nadie se sienta, señores Porque Laura, ya que como quien dice Ya que tenemos torta, tenemos pastel Laurita, queremos invitar a la cumpleaños Que se ubique detrás de su mesita Laura, ingrese por favor detrás de su mesita Y muchachos, nos pegamos todos aquí a la mesa Vengan los muchachos para aquí a la mesa Vengan los muchachos, pasemos todos aquí a la mesita Porque ya que tenemos pastel, tenemos torta Señores, llegó el momento, señores Laura, llegó el momento, Laurita Laura, llegó el momento de que todos juntos Pues así como quien dice Cantamos en televisión El compañero Brisa, el mero, el estilo mexicano Señores, por el cual pedimos a la familia Los amigos, a todos los invitados Señores, que nos acompañen con la papita Cantamos todos juntos, Laura Porque el que no canta No come torta, señores La cantamos a Laura Que se escuche la papita Señores, que se escuche la papita Y prendemos la vela Prendemos, prendemos, prendemos la velita Y cantamos, dice Cumpleaños, Laura ¡Feliz! Te llamo, Laura ¡A ti! Cumpleaños, Laurita Venga, que se escuche Le cantamos fuerte, dice Y cumpleaños, Laura ¡Feliz! Te llamo, Laura ¡Feliz! Y que los cumpla felices, Laura Junto a ellos, tu familia ¡Venga, ahí hacemos! ¡Tres horas por la cumpla, Garegí! ¡Viva! ¡Viva la cumpla, Garegí! ¡Ahorita! Felices son 100 años, Laura Y que Dios te regale muchos años más de vida, Laura Para que sigas disfrutando del cariño y del amor de todos Y cada uno de ellos, tu familia Las personas que te quieren Laura Podemos prender una velita Podemos prender una velita Prendemos una velita Prendemos una velita Porque, Laura, ya que como índice Ya que tenemos torta Ya que lo tenemos aquí No se quede en el camino No se lo comen aún No se comen en el horno Laura, tenemos pastel y tenemos velas Vamos a prender una velita Laura Y es el momento para que la cumpleañera Se encomiende a Dios Pida un deseo Y al culminar el deseo Apague las velitas Así que, Laura Señores, hacemos silencio a todo el mundo Para que la cumpleañera se concentre Hacemos silencio a todo el mundo Señores, Laura Cuando estés lista, Laura La cumpleañera Te vas a pedir un deseo Y al culminar el deseo Apagás la velita Hacemos silencio, señores Todo el mundo Hacemos silencio, señores Padre nuestro Padre nuestro Sanos y los santificados Dios te salve, María Llena de la identificación Yo creo en Dios, Padre Tu pelo, yo creo en Dios Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Vamos, Laura Acha, Laura Cuando usted habla Apagamos la vela, Laura Apagamos la vela Ahí todavía no se nos vayan Porque, Laura Dicen también Las sagradas escrituras Que la cumpleañera La homenajeada Tiene que ser la primera persona En probar el pastel Así que viene la mordida Señores, yo digo Mordida, mordida Mordida Echa la mordida ¡Vean los aplausos! Señores Pueden tomar asiento Se nos queda solamente la mamita Se nos queda mamacita Se nos queda ahí la mamita Porque Tan rápido pasan los años Magali Tan rápido pasaron Once añitos Desde que tu niña Llegó a la vida Once años Tan rápido pasaron Desde la primera vez Que tuviste en los brazos A tu hija Laura Once años Desde la primera vez Que la viste a los ojos Vamos a cantarle Magali Esta canción A tu hija A esta canción De Alejandra Guzmán Así que se lo cantamos Magali A Laurita Esto que dice Más o menos así Véngale señores Hacemos las oritas Todo el mundo Le vamos a cantar Magali A la niña de tus ojos Y señores Señora uno Lloramos todos Dice así Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena Y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Paneando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto ese más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas Es el color Es el color De tu mirada Se cifra de tu voz Hoy que te tengo El cielo que me deje De llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Que más te ame Que más te ame en todo el mundo Véngale los aplausos Bueno muchachos Bueno muchachos Bueno muchachos Encantadísimos De estar aquí Cantando aquí A la niña bonita Pero bueno De más está Agradecer la invitación De la hermana Beatriz O sea De tu hermana Beatriz Y de tu mamacita Magali Pues para venir aquí A cantarte En el día de tu cumpleaños Solamente ya Para terminar Queremos también Felicitar Y saludar A todas las mamacitas A todas las mamis Hoy que estamos también En el mes de mamá Y ya a pocas horas De celebrar el día central De mamá Queremos también saludar A todas las madrecitas El amor puro Verdadero sincero El amor de una madre Y dichosos aquellos hijos Que aún tenemos A nuestra madre con vida Como para echarle un abracito Así que De parte de Laurita Para todas las mamacitas Feliz día Feliz día Mamá Para ustedes Vamos a cantarle también A todas las madrecitas En su día Para ustedes Madrecitas Ay Para todas las mamazotas Pásenle mamita Pásenle mamita Pásenle Pásenle Por aquí Mamacita Venga Dice Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecitas Haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro de mi rancho Como es tantita Como es tantita Si quiera Vemos abrazos Señores Para ese lindo cuadro familiar Muy bien Laurita Bueno Ahora si señores De más es agradecerles Muchísimas gracias Por la invitación Señores Y Laurita Sabemos perfectamente Laura Que el sombrero Pesa mucho Pero para tomarnos La foto con el mariachi Hay que ponerle el sombrero La vamos a despeinar Otro momentito ¡Gracias totales! ¡Gracias chimpote! Le ponemos el sombrero A la niña Así sí Venga Y nos tomamos la foto Señores Venga ¿Quién nos tomamos la foto? ¿Dónde viene? Vamos a tomar los compañeros ¿Cómo la encuentra? Bien ¿Quién nos tomamos la foto? ¿Quién nos dijo yo? ¿Quién nos dijo yo? ¿Quién nos dijo yo? ¿Quién nos dijo allá? Que vamos a Beatriz Ahí se ve la fotito Mirando por allá Muchos son Beatriz Páseme usted también Beatriz Ahí por aquí Ok Échala acá ¡Ay, la, 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 la. ¡Páseme usted también! Todos los aplausos para Laurita Aventuremoso Muchísimas gracias señores Conmigo será Hasta la próxima oportunidad Cristian Moreno, María Echel Moreno Buenas noches Chimbote, Jai Nos vemos, pasen la jennafe señores Y coman mucha torta Permiso con todos, buenas noches